¡Best ASMR ever! Quería disculparme por ponerte en aprietos ayer Ya sabes, por pedirte que me recojas de la universidad Aprovechar que mi hermano estaba supuestamente de viaje y esto Entiendo que puede ser incómodo salir de alguna forma Con la hermanita de tu mejor amigo Pero quiero que me digas una cosa ¿Acaso no te gustó? Digo, la adrenalina El salir con esta pequeña a la que tanto mirabas cuando ibas a nuestra casa Y digas lo que digas ahora Ayer Tus gestos Tu actitud Tus nervios Te delataban, ¿sabes? Y yo no quiero ser una pesada, pero Creo que quedó claro que También causo en ti estas cosas Que yo estoy sintiendo por ti Así que Mientras hay esperanza Hay vida ¿Qué? Claro que me asusté ayer, tonto Mi hermano llamándote Mi papá llamándome Menos mal lograste dejarme justo a tiempo en la universidad Ni bien me dejaste y te fuiste Solo al minuto apareció mi hermano Y bueno Te cuento que en realidad no estaba molesto ni nada Creo que no se enteró de nada De hecho hemos hablado todo el camino de muchas otras cosas De su viaje De su trabajo De su novia A mi hermano le pasan muchas cosas Creo que necesita hablar con alguien Y desfogarse Y por eso te estuvo llamando Eh, pero de nosotros nada, ¿eh? Aunque, bueno, igual Ni bien llegó me preguntó ¿Por qué tan agitada? Y la verdad me agarró fría No sabía qué decirle Y pues Le tuve que decir que Bajé corriendo por las escaleras Pero Todo bien En realidad No solo te llamaba para disculparme por lo de ayer También te llamaba porque Bueno No sé si revisaste tu auto Pero Me confundí Y del apuro Metí tu billetera en mi bolso Y La tengo aquí conmigo ¿Y sabes lo que significa eso? Que definitivamente sería extraño si alguien de aquí de mi casa lo ve Por cierto Bonitas fotos Las de tus documentos Tranquilo Yo no he revisado nada Solo que eso es lo primero que resalta ¿A qué edad te tomaste esa foto, eh? ¿Quién diría que desde ahí Ya me gustabas? Solo que no me atrevía a tanto como ahora En fin Algo tenemos que hacer ¿Verdad? Te propongo Que Que vengas por ella Sí Hace tiempo que no vienes por la casa Mi hermano no es el único que te extraña por aquí, ¿sabes? También mamá Papá Aunque Claro Podrías venir a una hora en la que no están ellos Únicamente para que no haya Ninguna sospecha O pensamiento extraño Aunque Ellos se tienen tanta confianza que En verdad dudo Que piensen así ¿Qué te parece? No En la universidad, no En mi casa Es que ya es fin de semana Y yo ya no voy a la universidad hasta la semana siguiente Ya no tengo examen, así que Tienes que venir ¿Te parece? Ok Me parece bien Tú solo déjame ver Cómo están las cosas por aquí Y yo te aviso Sí Puedes venir a visitar a mi hermano Y ahí te la puedo dar No hay problema O Tal vez Y solo si es que te atreves Puedes venir de pasada A recogerlo mañana temprano ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Porque Mañana por la mañana Mi mamá Mi papá Y mi hermano Los tres tienen una reunión En un negocio en el que los ha metido él En fin Se suelen demorar toda la mañana Y de manera religiosa De ocho A dos de la tarde Y si te atreves pues Ven Y aquí estará tu billetera esperándote Y tal vez Algo más que la billetera ¿Eh? Nada Nada Entonces Que sea tu decisión Sí ¿Qué sucede? Te escucho algo nervioso Pensar en estas situaciones Te ponen siempre así ¿Y acaso crees que a mí no? Pero Considero que es parte de crecer De atreverse a vivir situaciones Muy nuevas Aquí te espero Tal vez con más de una sorpresa para ti Te gusta el postre ¿Verdad? Porque voy a tener uno listo Que estoy segura Que te va a encantar Tontito Y te lo vas a comer Todo Porque ya sabes Cómo soy yo de talentosa Para la repostería ¿O estabas pensando en otra cosa? Bueno Piensa en lo que quieras Pero de aquí te irás Muy muy contento Y yo me encargaré de eso Bueno Tú decides Vienes entonces mañana Por esa billetera Eres un travieso Perfecto Bueno No estamos haciendo nada malo ¿O sí? Habla con mi hermano ¿Sí? Creo que quería hablar con alguien Y Todavía no le cuentes esto Es una super promesa Que yo tampoco lo haré Porque Ya te dije No estamos haciendo nada malo ¿Verdad? Todavía no Hasta mañana entonces Un beso Muy grande Mi peligro Espera No te vayas aún Si te gustó este video No olvides darle like Suscribirte al canal Y activar las notificaciones Así podrás enterarte De todo el contenido Que tenemos preparado para ti Y activar las notificaciones Y activar las notificaciones